Hola, bienvenidos a un profesor. Seguimos con el bloque de teorías evolutivas y en este vídeo vamos a hablar de el lamarquismo, también conocido como transformismo. El padre de esta corriente evolutiva es Jean-Baptiste Lamarck, que existió, estuvo durante los años 1700-1800 y un poco en la línea de lo que decía en otros vídeos, suele pasar que cuando se descubre algo, el primero que lo descubre no lo descubre todo, pone una piedra y puede que esté mejor o peor puesta, pero a partir de ella aparece todas las mejoras. Y un poco lo que pasó fue esto, Lamarck estableció cierta base evolutiva, desmarcándose claramente de las teorías creacionistas que lo predecedieron. Sin embargo, algunas de sus observaciones a día de hoy no se aceptan porque no son ciertas. Otras a día de hoy empiezan a poderse explicar, aunque tradicionalmente en estos últimos años la ciencia ha ido contra la marca saco porque hay ciertas cosas que no pueden pasar, pero hoy en día la epigenética nos va a permitir entender ciertas cosas en las que Lamarck tal vez no estaba tan equivocado. En cualquier caso, esta reflexión que no empañe lo que voy a decir ahora, porque a nivel de selectividad o de examen, para lo que tengas que rendir, seguramente va a ser esto lo más importante. Bien, el Lamarckismo. Lamarck observó las especies y dijo, mira, yo aprecio una tendencia de la complejidad. Si miro las especies primigenias y las comparo con las más actuales, resulta que hay un aumento de complejidad en sus estructuras. Así que parece que a más tiempo evolutivo que tienen las especies, más complejidad se va acumulando. Ese es uno de los principios. El segundo es que la adaptación de un órgano, como por ejemplo podría ser el brazo humano, depende del uso o del desuso que hagamos de él. Voy a cambiar el brazo humano por el cuello de la jirafa, que es el ejemplo que originariamente había preparado. El cuello de la jirafa. El cuello de la jirafa lo vamos a explicar con teoría Lamarckiana. Ahora, ¿qué pasa con el cuello de la jirafa? Lamarck nos propone un experimento y nos dice, imaginaros que las jirafas están compitiendo, tenemos una población de unas cuantas jirafas y están compitiendo entre sí para comer. Sí, lo que pasa de toda la vida. Hay nutrientes limitados y somos un montón en la población. Perfecto. ¿Qué jirafas van a sobrevivir? Pues Lamarck razona que las jirafas que sobrevivirán son aquellas que consiguen tener un cuello más largo, ya que a base de estirar y estirar el cuello para así poder llegar a las copas más altas, donde no llegan las jirafas que son más bajitas, pues como les da cierto beneficio, esto hace que las jirafas quieran y tiendan a tener ese cuello más largo, gracias a ese mayor uso al estirar, estirar el cuello. ¿Sí? Esto a día de hoy se considera incorrecto, ¿vale? No es esa la explicación. Ya hablaremos más en otros vídeos de esto. La cuestión. Tercer punto. La herencia de los caracteres adquiridos. Tal vez este es el más polémico, pero insisto que hoy en día la epigenética nos ayuda a entender esto, que hasta ahora era como, no, Lamarck está súper equivocado, se te ha ido la olla. Pues no. Resulta que Lamarck tampoco estaba tan equivocado, pero es ahora que podemos empezar a entender científicamente cómo se da. Esto viene a querer decir que esas jirafas que durante su vida, esforzándose, han tenido un cuello más largo, van a tener jirafitas que ya nacerán con ese cuello largo. El símil en humanos es, si vienes de un padre culturista, tu bebé nacerá cuadriculado ya, hecho un cachas. Y a que no, ¿no? O sea, naturalmente eso dices, no puede ser, no es así, la realidad no coincide. Pues esto es un poco lo que pasa. Que a día de hoy la herencia de caracteres adquiridos todavía se rechaza, sí, y con motivo, porque como digo es absurdo pensar que la jirafa de cuello largo ya va a tener jirafitas de cuello largo o el hombre culturista siempre tendrá bebés culturistas, pero sin embargo se empieza a reconocer que sí que hay una cierta influencia, incluso en esos caracteres que se dicen adquiridos, porque lo que hacen es adquirirse a lo largo de la vida de un ser. Mis progenitores jirafos pues van a adquirir ese cuello largo a lo largo de su vida y cuando ellos lo adquieren eso me afecta a mí. Bien, a día de hoy en principio esto no pasa, porque la información que hay en el óvulo o en el espermatozoide es la que es, estires el cuello más o menos y te crezca el cuello más o menos y esa es la información que realmente va a llegar a los hijos y a las hijas, ¿sí? Así que por todo esto el lamarquismo se suele considerar como las cosas que están mal dentro de la evolución, ¿vale? Y vamos a seguir viendo en los siguientes vídeos lo que es el darwinismo y el neodarwinismo para entender un poco qué otras propuestas hay para explicar cosas como que sí que parece que hay un aumento de complejidad, sí que hay ciertas especies en las que han desaparecido órganos, otras en las que han aparecido, ¿cómo se explica esto a día de hoy? A ello vamos, así que te invito a que sigas con nosotros. Feliz estudio.